Mucha atención, tenemos que anunciarles que lamentablemente murió el cantante mexicano Juan Gabriel. Uno de los mayores ídolos de la canción popular en el continente, falleció anoche tras dar un concierto en Santa Mónica, California. El fallecimiento del artista originario de Michoacán fue informado a través de la cuenta de Twitter de la periodista María Patricia Castañeda. Horas antes, miembros de su equipo de trabajo señalaron que el cantante cancelaba su gira por Estados Unidos. Alberto Aguilera Valadez nació el 7 de enero de 1950. El gran divo de Juárez había sufrido quebranto de salud en los últimos meses. Lo que hemos conocido es que lamentablemente murió en las últimas horas, al parecer por un infarto. Es la información que se conoce hasta el momento. Lo cierto es que ya familiares de Juan Gabriel han confirmado el fallecimiento, que como les hemos señalado, se dio a conocer a través de las redes sociales. Los periodistas mexicanos Joaquín López Dóriga, de Televisa, y Mara Patricia Castañeda, le reportaron al mundo la muerte de Juan Gabriel, que ha sido ya confirmada por familiares. En los últimos días había estado realizando una serie de conciertos, incluso anoche mismo realizó el último concierto en California. Fue la última presentación. Después de esa presentación parece que tuvo algunos quebrantos de salud, lo que llevaron a su equipo de acompañantes a señalar que la gira que estaba programada para los próximos días, en la cual visitaría a los Estados Unidos, se cancelaba. Hay que recordar que no hace mucho esa gira por Estados Unidos tuvo que ser cancelada por quebrantos de salud que presentó el divo de Juárez.